Musicalizando para ti el DJ número uno El DJ número uno DJ Albert, la diferencia Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron Porque ustedes lo pidieron The night seems to fade But the moonlight lingers on There are wonders for everyone The stars shine so bright But they're fading after dawn There is magic in Kingston town Oh Kingston town The place I long to be If I had your word I would give it away Just to see the girls I play When I am king Surely I will need a queen And a palace And everything And now I am king And my queen will come it down She'll be waiting In Kingston town Pink Revolution Red, red wine Goes to my game Makes me forget me now Still miserable Red, red wine It's up to you ¡Suscríbete al canal! 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 corazón, pero no vuelvas, no, no, ya no, estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy, porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo, porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo, no es un ave, pero mezcla la velocidad de un avión, más exacto que un reloj suizo, su música, es la mejor, es la mejor, DJ Albert, La Diferencia, Colocando Cuerna Música Hoy mis recuerdos, no son por vos, tan solo quedan las secuelas de aquel amor, hoy ya no sufro, no, por lo que fue, hoy aquí vivo en mi presente, y así me quedaré, porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo, porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo, mueve tu cuerpo, relaja tu alma, con, 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 sin, revolución, Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión No hay que un día tú fueras solamente para mí O para mí No comprendo, puedo ver Que el amor que un día yo te di Me ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón Entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Yeah, 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 yeah No, no, no DJ Albert Donde vive un sentimiento La diferencia Que se esconde del amor Donde viven los recuerdos Que le escapan al dolor Son lugares muy extraños Que no entienden la razón Y yo ya luché por mejorarme Ya luché por olvidar Es mi fuerza que se agota Es mi fuerza que se agota Necesito descansar Irme a lugares nuevos Donde me pueda limpiar De ilusiones y recuerdos Que ya nunca vivirán Quiero un camino nuevo Que yo tenga que marcar Empaparme de amores Que me hagan realizar Buscar una causa justa Y aprender por fin a amar Porque ya luché por mejorarme Ya luché por olvidar Es mi fuerza que se agota Es mi fuerza que se agota Es mi fuerza que se agota Necesito descansar Irme a lugares nuevos Donde me pueda limpiar De ilusiones y recuerdos Que ya nunca vivirán Porque ya luché por mejorarme Ya luché por olvidar Es mi fuerza que se agota Necesito descansar Irme a lugares nuevos Donde me pueda limpiar De ilusiones y recuerdos Que ya nunca vivirán Nadie dijo que iba a ser fácil Nadie dijo que no hay que luchar Con esfuerzo solo se consigue Que la vida vaya a prosperar Sigue siempre en tu camino Si es posible al cielo mirar Enfrentando fuerte a tu destino Las estrellas te acompañarán Mírate, aférrate, confíate Y amate que ya ya está mirándote Y siempre va a cuidarte Mírate, aférrate, confíate Y amate que ya ya está mirándote Mírate, aférrate, aférrate Y siempre va a cuidarte Mírate, aférrate, aférrate, aférrate Injusticia, vanidad, la pobreza del alma Piensa bien en tu elección y en el curso del amor Son pequeñas las cuestiones que te pueden cambiar hoy Mírate, aférrate, confíate y amate Que ya, ya está mirándote y siempre va a cuidarte Mírate, aférrate, confíate y amate Que ya, ya está mirándote y siempre va a cuidarte Mírate, aférrate, confíate y amate Que ya, ya está mirándote y siempre va a cuidarte Mírate, aférrate, confíate y amate que ya ya está mirándote y siempre va a cuidarte Te necesito más y más se pasa el tiempo, todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver y pertenezca al pasado Quiero despertarme ya y estar junto a tu lado, siento no poder seguir Lidiando con mi alma y mis dudas, siento no poder continuar Si no recibo de ti una ayuda, frágil está mi corazón Por la costumbre del pasado, seguro me siento con vos Y durmiendo entre tus brazos, te necesito más Y más se pasa el tiempo, todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver y pertenezca al pasado Quiero despertarme ya y estar junto a tu lado, necesito siempre tu amor Y así sentirme un hombre fuerte, las mañanas junto a vos Son para agradecer mi suerte, estar juntos bajo este sol Me hablas de un amor bendito, bendito por el creador Y por su amor, y por su amor infinito, te necesito más Y más se pasa el tiempo, todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver Y pertenezca al pasado, quiero despertarme ya Y pertenezca al pasado, quiero despertarme ya Y estar junto a tu lado, te necesito más Y más se pasa el tiempo, todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver Me parece un sueño, sueño del que quiero volver Y pertenezca al pasado, quiero despertarme ya Y estar junto a tu lado, te necesito más 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 ¡Oh, mamá!